En este caso soy como una especie de gurú, porque soy amigo de los productores y me tocó como una tarea de animación interna en el aviso anterior que tenía que ver con juntar a la gente, mezclarla, como si fuera el anfitrión. Y como el guión de este aviso es diferente, pasa por otro lado, me dijo estaba buena esa función del anfitrión que es como el dueño de casa que recibe y habla con los músicos y los mezcla. Y un poco estoy haciendo eso, es decir, soy como un relacionista público. Lo que tiene de bueno es la mistura, la juntada. La experiencia de la primera campaña, que creo que fue 2011, tuvo eso de maravilloso, fue una cantidad enorme de músicos que durante un día estuvimos compartiendo cosas, desde jugar al ping-pong hasta contar chistes, zapadas increíbles, ver el zapar a qué sé yo, no sé, no me acuerdo. Pablito Lescano, Chaqueño Palavecino, Kevin Johansen. O sea, eso es superlativo porque es como, ¿no? Es el ideal de un melómano, por ejemplo, ¿no? Juntar a sus deidades y ponerlos a todos en una mesa a tocar. Independientemente del nivel de vinos que la gente compre o de las ocasiones de consumo que elija para consumirlo, hay algo que tiene el vino, que forma vínculos, que crea lazos y lazos significativos y verdaderos. Y bueno, queremos recuperar esa idea a través de la música, convocando a grandes figuras de la música local en torno a una canción que ya es un himno y es Dale Alegría a mi Corazón. ¿Quiénes van a ser los artistas que van a estar participando de este comercial? Son muchos y de muchos géneros. Rodolfo Mederos, Pedro Aznar, Fito Páez, el autor de la canción, María Navarra, desde Mendoza va a venir el dúo Orozco Barrientos y Mariela Contreras, un gran prócer del folclore como Vitillo Ábalos y también Pético Carabajal, los auténticos decadentes, Sergio Dennis, Pablo Lescano. Es decir, como el vino, también la música va a ser para todos los gustos y, bueno, en todos los géneros justamente. Está buenísimo que sea este tema de Fito porque, bueno, es ya un himno dentro de lo que es nuestra música, es una canción muy representativa de lo que es nuestra música popular. Entonces creo que es perfecta para, digamos, expresar a través de ella todo lo que significa el vino, ¿no? Esta bebida que es súper popular y que todo el mundo consume desde las clases más bajas hasta las clases más altas, el vino siempre está presente. Solo el placer que me produce cuando estoy con amigos y empinamos una copa y la compartimos y queda ese sabor. Muy particular porque no sé si hay una bebida que deje esa sensación. De alguna manera es como el tango. Creo que no hay una música que deje una sensación parecida a la del tango. Así que se llevan muy bien. Estamos cantando, da la alegría a mi corazón. O sea que en realidad lo que queremos comunicar es eso. Es que el vino es encuentro, el vino es alegría, el vino es charla entre amigos, el vino es celebración de algún evento especial. Es alegría. Este año finalmente consolidé una vieja idea, un sueño atesorado durante muchos años de ingresar al mundo del vino y lo hice de la mano de un grande, de un campeón como es Marcelo Peleriti, no logo mendocino, célebre aquí en Francia. Y realmente muy contento con eso, es un proyecto hermoso. Estamos lanzando la bodega y nuestro propio vino, una línea de vinos en noviembre. Así que contentísimo con eso. ¡Gracias!